Voy por la calle observando la ciudad La situación aumenta, no nos dejan respirar Nos imponen ley mordaza, no nos dejan protestar Lucha con todas tus fuerzas, libera tu ceguera Son muchos daños viviendo vuestras tretas Y el mundo no se entera porque roba su atención Con partidos de mierda, cualquier cosa que te tenga Nos atan con sus cadenas, camino a la perdición Oh, camino a la perdición Oh, camino a la perdición Ya no tenéis bastante ¿Qué más queréis pillar? Vais privatizando todo Es que nos queréis echar Los bolsillos siempre llenos Por mentiras y demás Desbordan nuestros deseos de mataros sin piedad Oh, camino a la perdición Oh, perdición, perdición Oh, camino a la perdición Oh, perdición, perdición Sois como un grano en el culo No sabéis cuándo parar Moldeáis las putas leyes Lo que pasa os la suda igual Ya no sabéis qué patraña Queréis meterle a la sociedad Vuestras horas van cortadas Ya no podéis hacer nada Esos cabrones Te roban el dinero Y no tienen ni idea Que es estar bajo presión Ponerles una bomba Una pistola en la boca Que sepan que sus mentiras No merecen tu perdón Es hora de revelar Que quizás quieran levantar La banda de hijos de puta Es causa fecha en la ciudad No tendréis escapatoria Ya os espero en un portal Por si veis alguna sombra Voy por ti y ya lo sabrás Oh, camino a la perdición Oh, perdición, perdición Oh, camino a la perdición Oh, perdición, perdición Oh, no ¡Suscríbete al canal!